¿Qué es la batería Etna? ¿Qué es la batería Etna? La mejor batería de la Argentina Y bueno, por supuesto, ahora tenemos la trivia de esta semana, ¿no? Exactamente ¿Qué le vamos a preguntar? A ver, porque la otra fue un regalo, pero esta me parece que no es tan fácil No, esta semana también tenemos una foto y nos tienen que decir del auto que van a ver ahora en pantalla ¿Qué marca y modelo es? ¿Y qué pilotos, uno argentino y uno peruano, corrieron con este auto? A ver, tenés que tener unos cuantos años para entender de esto ¿Qué auto es este? Que si el socalito ahora lo está tapando, pero doblaban extraordinariamente en tres ruedas con la rueda levantada Yo lo vi correr acá Hay muchos de estos autos en Uruguay Hay un amigo mío, Gustavo Licandro, del Uruguay, que tiene justamente un auto de estos Y lo que ustedes nos tienen que decir es ¿Qué piloto argentino, muy conocido, eh? ¿Qué piloto argentino corrió con un peruano aquí en Buenos Aires con este auto que es de una marca muy conocida? Me parece que está difícil, no es tan fácil esta No es fácil, esta no es fácil, tenés que ser un bejancón Lo que es fácil, sí, es entrar ya mismo a Facebook y responder por mensaje privado Si nadie se copa y tiene la posibilidad de ganarse la batería que tenemos aquí en el estudio Bueno, le pedimos por favor que nos diga, no solamente el auto, sino que nos diga de dónde son Así le podemos hacer llegar la batería, ¿no? Exactamente, sí, por Facebook en mensaje privado siempre ¿A dónde vamos, Bernie? Vamos a ver el récord de salto, pero en este caso un récord de salto marcha atrás Que fue llevado a cabo por Rob Diridec Que es muy conocido porque es una estrella de TV en Estados Unidos Y aparte porque fue quien ayudó mucho a Ken Block a posicionar su marca Que todos hemos visto en el fiesta con el que ha hecho miles de piruetas y miles de gincanas Que es la marca DC La marca de zapatillas Y ropa también, ¿no? En general Ahí va Escuchaste el motorcito en el limitador Tremendo Sí, y el limitador fue la baja de contención Digamos que iba planchado, puso la R rapidísimo, marcha atrás Pero fue a parar hasta esa montaña rusa, creo que subía, si lo dejaba Sí, claro Si no estaba en barra y sube por la montaña rusa Tenemos una duda, no sabemos cómo termina la pirueta porque la imagen la cortan Quienes, bueno, llevaron a cabo la edición y el montaje de este video Pero me parece que no le fue muy bien en el final de... Ahí, ahí se va contra la paredón y... No sé, salió impecable Sí Medio raro Es raro, ¿no? Porque me parece que la colita quedó un poquito más para adentro Saltó 27 metros para atrás ¿27 metros? Sí, el récord lo tenía Pastrana, 80 y pico de metros hacia adelante Bueno, yo tuve la suerte de estar en Mendoza, en el Auditorio Bustelo Charlando con todos ustedes de seguridad Tenemos la imagen de lo que fue esta charla el sábado 26 pasado Estuvimos en Mendoza Estuvimos en Mendoza, en el Auditorio Bustelo Con más de 500 personas convocadas por el Rotary Club de Mendoza A quien no quiero dejar de agradecerle Semejante organización y realmente la concurrencia fue fantástica A cada uno de esta gente que usted está viendo ahí A todos, muchísimas gracias Pudimos compartir, iniciando el calendario 2014 En Mendoza, esta charla de seguridad Tratar de entender todo lo que va a pasar dentro del auto en el momento de un accidente Y por supuesto tratar de evitarlo, ¿no? Hablamos de cómo frenar, hablamos de cómo frenar en menor distancia De lo que es un choque frontal, de lo que es un choque lateral Y de la importancia del neumático Es el único elemento de un auto que toca el piso A toda la gente del Rotary Fernando, a todos, muchísimas gracias Bueno, como le dije recién, mi agradecimiento a toda la gente de Mendoza Del Rotary Club de Mendoza, la gente de Vialidad Nacional, de Citroën Argentina, de Bristol Y también de OMINT, que están acompañando esta conferencia de seguridad a lo largo de toda la República Argentina Si ustedes quieren tener una charla de a todo motor en su ciudad Por favor comuníquense con nosotros y tratamos en conjunto de organizarla Fernando Espinelli, un millón de gracias Al contrario, hasta la semana que viene vamos a tener el rally Ya se viene el rally en la Argentina Clara, un millón de gracias de verdad Un placer, le quiero mandar un beso a Marcos Villarreal Que siempre nos mira y bueno, siempre nos escribe también Bueno, y a todos los que nos piden de acá que le mandemos saludos Le mandamos saludos, pero como son tanta gente De verdad, a veces me olvido de los nombres Pero de verdad un cariño para todos Gracias a ustedes por divertirse, por acompañarnos, por jugar por esta batería Etna Por, bueno, de alguna manera estar todos los sábados viendo a todo motor 28 años llevamos de televisión La semana que viene, por supuesto, tenemos un programa más Y lo vamos a estar esperando